Buenas complacencias para todos los seguidores de los Reales de Nuevo León. Un saludo para todos los seguidores, donde quiera que vean, el canal de Chuy Soltero. Aquí están programados los Reales de Nuevo León. La onda también te visten, todo eso es para ti. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ya viendo. Con tu sombrero, muy de bronco. Gracias. Así que, y los demás reciben una camiseta de los Reales de Nuevo León y también el cassette más reciente para todos los que han venido a participar aquí en el programa. Así que mis amigos, vamos a continuar y ahora vamos a escuchar un bolero muy bonito. Un bolero norteño que es del señor Servando Cano. Aquí está el bolero. Vámonos. ¡Échale, Lauro! Vete con él, si ya conmigo tú no encuentras alegría. No puedo más ver esa cara de tristeza día con día. Ya sucedió lo que yo siempre presentí que pasaría. Nunca logré, nunca logré, nunca logré, arrancarlo de tu vida. Porque es tan grande este cariño que tú nunca entenderías cuánto te quiero. Yo te revuelvo entre tus brazos aún sabiendo que con ello yo me muero. Nunca logré, nunca logré, nunca logré, arrancarlo de tu vida. Porque es tan grande este cariño que tú nunca entenderías cuánto te quiero. Sue cobra, profesor, gracias. allo, profesores, profesoras, profesores, 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 profesores. Te revuelvo entre tus brazos aún sabiendo que con ello yo me muero. Ya acusuario lo que yo siempre presente que pasaría. Nunca logré, nunca logré arrancarlo de tu vida Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias